Esta charla frente a ustedes, queridos hermanos, es sobre la fidelidad en el servicio a los demás. Yo no he venido a ustedes a contarles o a explicarles qué es un manual de fidelidad. Si nosotros somos fieles a Dios, podemos ser fiel a los hombres también. Y tenemos que remitirnos a la Escritura, todo lo que nos ha contado la Escritura a lo largo de toda esta historia. Y para los que tienen Biblia, por favor, quiero que me acompañen al Antiguo Testamento, en Josué capítulo 24, versículo 15. Repito, Josué capítulo 24, versículo 15. Sabemos que Josué era un gran militar y líder. Tomó el lugar de Moisés cuando fue llamado por el Señor. Había llamado a todos los líderes de Israel juntos en un lugar llamado Siquén. Se estaba preparando para morir. Y esto fue su discurso de sabiduría. Durante este discurso, él advierte a la gente sobre su idolatría. Advierte a ellos que los juicios de Dios caerán sobre el Señor. Caerán sobre ellos a menos que vivan para el Señor. Quiero que, por favor, tomen atención. Es muy importante que conozcamos los juicios del Señor cuando nos alejamos de Él. Dios no es malo, pero Dios nos corrige. Y es muy importante que me escuchen claramente. Entonces, esto es lo que dice Dios hoy. Y si te parece mal servir al Señor, tienes que escoger este día. ¿A quién vas a servir? Este día, yo te pregunto, ¿a quién vas a servir? ¿Al diablo o a Dios? Hoy tienes que tomar una decisión. Yo soy ese gran héroe militar. Le dijo a todos ustedes, si van a servir otros ídolos y otros dioses, en cuanto a mí y mi casa, ya hemos tomado una decisión. Vamos a servir al Señor. Señor, eso es una decisión que cada uno tiene que hacer esta tarde, este hoy día. Porque por algo Dios me escogió como mensajero de Él para ustedes, queridos hermanos. Tienes que decidir este día. Voy a servir a los dioses de los chamanes, a los dioses de los brujos de este mundo, a los dioses del materialismo o al Dios verdadero y viviente. Amén. ¿Quién dice amén? Un aplauso para el Señor. Yo soy estaba advirtiendo a la gente elegir a Dios para seguirlo en lugar de estos otros dioses. Asimismo, ninguna tradición, queridos hermanos, está por encima del Dios creador de este universo y de este planeta. No podemos caer en el pecado de la idolatría. No podemos poner nuestra fe y nuestra adoración al Inti Raimi y mucho menos a la Pachamama. Nosotros somos producto de Dios. Los que somos creyentes y sabemos que Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. A Él le debemos toda adoración y alabanza. Las tradiciones, queridos hermanos, no pueden estar por encima del creador del universo y de este planeta. En Salmo 103 dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Entonces, tenemos que hacer una lección. Moisés había advertido a Israel mucho antes cuando estaba muriendo. Él dijo que llamó al cielo y la tierra porque ha puesto ante ti la vida y la muerte. bendición y maldición, pues elige hoy la vida porque tanto tú y tus hijos y tus nietos y tataranietos podrán vivir y Dios cambiará tu suerte. Alabado sea el Señor. Moisés había dicho lo mismo que Josué le está diciendo. Se ha parado por muchos años y por esto es, hermanos queridos, el Evangelio nunca envejece. Se aplica a todas las generaciones por igual. Tenemos que hacer una lección hoy. Hoy, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras malas prácticas y malas costumbres. Santiago dice en el primer capítulo, versículo 8, que un hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No es estable en su conducta. Y yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Eres inestable en tu conducta ante Jesucristo? ¿Eres inestable acerca de tu relación con Jesucristo? ¿Dudas de tu relación con Cristo o estás totalmente comprometido con Cristo como Salvador y tu Señor? Un aplauso para Jesucristo, por favor. ¿Por qué dudas sobre esto? Jesús advirtió a la gente hipócrita que fingen una cosa y viven otra. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos tenido doble moral, doble discurso? Nos mentimos y nos autoengañamos. Jesús combatió a los hipócritas de su tiempo. Y nosotros tenemos que combatir esa propia hipocresía. Tenemos viejos proverbios o viejos refranes que nos son familiares a todos nosotros. Todos nosotros y el que duda está perdido, queridos hermanos. Si tenemos fe no podemos dudar porque el que dilata o el que alarga su salvación es un asesino de sí mismo. Es mejor un surcido a tiempo que nueve después. Es mejor surcir a tiempo la ropa antes que se me descoza más. ¿O no es así, queridos hermanos? Más vale pájaro en mano que dos volando. No dudes. Toma una decisión. Hazlo ahora. Hazlo hoy. Por eso Dios me envió aquí. Para ayudarlos a que abran los ojos. Para ayudarlos a que abran sus corazones. Y eso es lo que Josué estaba diciendo. Ese Josué, el gran héroe militar que los había llevado de victoria en victoria. Este pueblo que está hoy sentado. ¿Cuántas victorias me pueden contar que Dios les ha dado? Díganme si es cierto. ¿Cuántas victorias Dios les ha dado? Este festival católico es propio de esa victoria. Han vencido el mal. Han vencido el egoísmo. Han vencido el alcohol. Han vencido viejas costumbres. Han vencido la delincuencia. Eso se llama estar en victoria. Y Josué, ese gran héroe militar que estoy mencionando, que había llevado de victoria en victoria al pueblo de Israel. Les recordó todas las victorias que les había dado. Ustedes en su corazón tienen que saber qué tipo de victorias Dios les ha dado. Acabo de mencionar algunas. Y él dijo, Josué dijo a su pueblo, servir a Dios y vivir. ¿Quién está dispuesto a vivir hoy? ¿Quién está dispuesto a tener vida eterna desde hoy? ¡Alcen la mano! ¡No los veo! Señor, no los veo. ¿Quién quiere vida eterna? El mensaje no ha cambiado. Ahora las guerras, las conquistas terminaron. Pero Josué descubrió que la gente estaba yendo hacia la idolatría. Y muchas veces los problemas de la paz son mayores que los problemas de la conquista. Josué había llamado a todos estos líderes en Siquén. Todos sabemos qué es Siquén. Siquén era el lugar más histórico de todos en Israel. En Siquén fue donde Abraham, por primera vez, se asentó cuando dejó Ur de los Caldeos. Es donde Jacob había comprado su parcela, su pedacito de tierra. Era donde José, el José de Egipto que han visto ustedes en las novelas, fue traído. Sus restos fueron traídos de Egipto a ese lugar llamado Siquén. Y ahí reunió Josué al pueblo de Israel. Un lugar sagrado. Un lugar muy importante para ese pueblo. Y Josué habló con una poderosa voz. A pesar de que era un viejo hombre. Y como Dios los había bendecido. Y como ellos habían ganado sus victorias. No por su cuenta, no por su poder. O propias estrategias. O propio ingenio, o propia fuerza. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos actamos de que somos muy inteligentes? ¿Cuántos? ¿Cuántos no reconocemos que nuestra inteligencia no viene de nosotros? Es un don. ¿Cuántos de nosotros nos actamos que somos muy trabajadores y nunca nos cansamos? Esa fuerza viene del cielo. No viene de ustedes. Es una fuerza invisible. Que tenemos que reconocer que viene de Dios. Y así como nosotros no reconocemos cuando somos ingratos con Dios. Así mismo ese pueblo no reconoció a Dios cuando le dio tantas victorias. Entonces, en cambio ellos, ese pueblo ingrato, iba a otros dioses. Y nosotros en Ecuador y en el mundo entero, en el mundo entero, señores, no solo en Ecuador, vemos a una juventud. Aquí veo chicas y chicos muy jóvenes, veo a una juventud detrás y creando sus propios ídolos. Detrás de sus propios ídolos. Persiguen al Dios del honor porque quiero ser honrado. Persigo que la gente me adule, como decimos en Ecuador, me cepille y ahí estoy feliz. Persigo al Dios del placer, al Dios del poder. Todos queremos tener poder. Todos caemos en ese gran pecado. Al poder de las riquezas a través del narcotráfico, la corrupción, las mentiras, las apariencias, el sexo desenfrenado, la prostitución y las brujerías. Todos estos ídolos ayudan a ser infiel al Dios vivo. Deberían estar agradecidos ustedes, hermanos, por las bendiciones que Dios les ha dado. Ustedes tienen tierras fértiles y parece mentira. Siguen, después de tantos años y siglos, siguen dando fruto. Den un aplauso al Creador del Universo, por favor. Él es el único que hace crecer sus tierras. Él es el único que hace crecer sus animales y sus frutos. No podemos ser ingratos. Josué les dice, deben ustedes decidir. Y yo les pregunto y les pido lo mismo que Josué le pidió al pueblo de Israel. Deben decidir si quieren servir a los ídolos que ustedes mismos han creado o servir al Dios viviente. Pasemos ahora al capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Para los que tienen Biblia, Jesús cuenta tres historias aquí. Primero cuenta la historia de una oveja perdida. Un hombre que tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió. Ahora, una de esas ovejas se perdió por su propia estupidez. Y hoy, para el que está perdido, quiero decirte que tú te perdiste por tu propia estupidez. Y Jesús está indicando que tú eres la oveja perdida. Porque el pastor de pastores va después para esa oveja. Y Jesús dijo que esa fue la razón, porque fue la cruz. Un aplauso para el Señor Jesús, por favor. Porque Él fue la cruz por ti y por mí. Si Él no hubiese sido la cruz, no estuviéramos aquí reunidos, hermanos. Dios lo envió a Cristo a la cruz para encontrarte. Qué hermoso. Dios envió a su Hijo unigénito a la cruz para encontrarme y encontrarte, querido hermano. Que podrías tener perdón de pecado para que tengas vida eterna y abundancia. Para que sepas que puedes ir al cielo. Para que puedas tener cumplimiento y propósito y significado en esta vida terrenal. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, andamos en el mundo vagos? Andamos en el mundo como zombies, como muertos vivientes. No sabemos el propósito y el significado de nuestras vidas. Ni siquiera creemos que podemos ir al cielo. Muchos de nosotros nos olvidamos que somos eternos. Que nunca vamos a morir. Que nunca vamos a envejecer. Y que siempre nos vamos a ver bien. Esa es una gran mentira del diablo. Por eso siempre tenemos nosotros que estar despiertos. Porque el día que nos dejemos engañar, ese día tenemos un pie en el cielo y un pie en el infierno. Ahora, yo estoy consciente y estoy muy seguro que Dios me ha utilizado para venir con mucho amor para acá. Créame que estoy rebosando de amor. Y eso no viene de mí. Eso viene del cielo. Y usted es la oveja perdida esta tarde. Y me está escuchando. El que se haya alejado los caminos, quiero decirle que usted es la oveja perdida. Luego, la segunda historia de este capítulo tiene que ver con una moneda. Ustedes han escuchado la monedita perdida, ¿verdad? Una mujer perdió una moneda. Ahora, eso no es tan habitual en todos nosotros. Yo creo que nadie pierde dinero. Así por así. A veces se nos cae un dólar o puede ser diez centavos y hacemos el esfuerzo de encontrarlo. Pero siempre al final de cuentas estamos perdiendo algo. Pero ella lo perdió por algo que se llama descuido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos descuidados? No solo con nuestra apariencia física, sino con nuestra espiritualidad. No tenemos cuidado en nuestra alma. Nos preocupamos por todo. Si vamos a desayunar, vamos a almorzar, vamos a merendar. Si tenemos comida en la refrigeradora y de todo nos preocupamos, menos de nuestra alma. Es a lo último, lo último que lo dejamos. Siempre dejamos para el último nuestra alma. Y Jesús está enseñando algo más aquí en esta parábola. Que tú puedes ser descubierto. Ojo con esto, hermanos. Podemos ser descubiertos. Y así esta mujer miró por todas partes sus monedas y no la encontraba. Por todos los escondites de su cartera, de su cajón. Ella salió, ella barrió su exterior, su jardín. Ella barrió el exterior. Miró por todas partes. Comenzó a llorar porque quería encontrar su moneda. Ella no podía encontrar su moneda, pero un día encontró la moneda. ¿Y sabe lo que pasó, hermano? Ahí, cuando lo hizo, ella llamó a todos sus vecinos y amigos y dijo, amigos, hermanos, he encontrado la moneda y todos se abrazaron y se gozaron juntos. Entonces Jesús cuenta una tercera historia en esta parábola. se trata de la historia de un hijo perdido y un padre amoroso. Hay una cosa que Jesús también quiere enseñar aquí. Está enseñando sobre el arrepentimiento del pecado, renunciar al pecado, cambiando sus vidas y el gozo en el cielo y el gozo en el cielo por un pecador es enorme. Cuando uno se arrepiente en el cielo, los ángeles danzan. Y eso está escrito en la Biblia. No lo digo yo, no me lo estoy inventando. Piensa tú en todos los ángeles en el cielo que cantan y se gozan sobre ti. Cuando usted hace su compromiso con Jesucristo, así como cuando encontraron la oveja perdida, todos se reunieron y se gozaron. Cuando se encontró la única moneda perdida, se reunieron y se regocijaron. Cuando el hijo llegó a su casa, se reunieron y se regocijaron. Y el padre lo recibió con un gran banquete, una fiesta en su honor. Y Jesús está diciendo ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede en el cielo cuando una persona se arrepiente del pecado y viene a Jesucristo? Un aplauso para el Señor, por favor. En este texto, en el capítulo 15, comenzando en el onceavo versículo, tenemos la historia de este hijo fugitivo. ¿Cuántos de ustedes aquí, hermanos, están huyendo de Dios? Muchos quizás están sentados aquí y tienen su mento en otro lado. ¿Cuántos de ustedes están huyendo de Dios? Y este hijo era un hijo fugitivo. Y esto es una imagen del Dios amado y de un hombre lejos de Dios. Y es una de las historias más bonitas para mí que tiene la Biblia. Porque en lugar de llamarlo el hijo pródigo, yo lo quiero llamar que es la historia del padre amoroso. Que él ama a sus dos hijos, ama a su familia de corazón. Este padre tiene una hacienda y es tan lindo comparar esta historia porque aquí estamos rodeados de fincas, haciendas y de tierras, de personas que son dueños de su parcela, son dueños de su huerto y es tan lindo cuando el padre con un gran amor y disciplina estaba disciplinando a sus dos hijos. pero uno de ellos no estaba, ojo con esto hermanos, uno de esos hijos no estaba contento con la disciplina que el padre le estaba imponiendo. No quería atender a los animales, no quería atender la tierra, no quería sembrar, no quería trabajar cuando haya cosecha. Entonces el hijo le dijo un día papá, papá, quiero irme de la casa, quiero conocer amigos nuevos, quiero irme a otra tierra, quiero irme a la ciudad, me han dicho que es bonita, ahí hay muchas luces, carros, quiero ir a lugares donde haya música, quiero ir a cualquier lugar papá, déjame ir, quiero hacer amigos nuevos, estoy aburrido de los amigos que tengo aquí y el padre muy respetuoso como lo es nuestro Dios le dice, hijo, tú tienes razón porque tú gozas de libertad, yo te di libre albedrío, pero le dice, yo no creo, te lo aseguro que tú nunca encontrarás lo que estás buscando en la ciudad, nunca encontrarás en otro lado lo que se te ha perdido, nunca encontrarás porque tú estás vacío, pero sin embargo el padre fue tan bueno que le dijo puedes ir, aquí los jóvenes que me están escuchando, hoy los jóvenes quieren respuestas rápidas, respuestas instantáneas, quieren soluciones a los problemas y creemos que podemos encontrar satisfacción en nuestras vidas, esta palabra que uso satisfacción, por favor grábensela que es parte de esta charla, todos queremos encontrar satisfacción en otro lado, encontrar esa satisfacción que estoy buscando, así que el padre no discutió, así es nuestro Dios, él respeta nuestras decisiones, el padre no discutió con este niño, le dijo anda y a qué quiero llegar, nosotros hermanos no estamos satisfechos con la forma en que estamos hechos, no estamos satisfechos en la manera en que nos vemos en el espejo, no estamos satisfechos con la manera en que vivimos, no estamos satisfechos donde vivimos ni de donde venimos, no estamos satisfechos ni siquiera con nuestra propia raza, no estamos satisfechos con nuestra educación, no estamos satisfechos con nuestro interior, no estamos satisfechos y sentimos que algo nos falta, quiero contar una historia de una niña que lloraba y lloraba todos los días y los padres no sabían por qué lloraba hasta que un día la niña se acerca al padre porque no podían descubrir por qué lloraba tanto la niña y finalmente la niña le confiesa al papá papi quiero algo pero no sé qué es no lo encuentro la mayoría de nosotros está buscando algo hoy la mayoría de nosotros estamos buscando algo que se nos ha perdido pero no sabemos qué es hermanos qué tan importante hablar sobre la pérdida de eso que nos hace sentir insatisfechos ¿sabes por qué te sientes insatisfecho hermano? porque fuiste hecho a imagen de Dios dentro de ti hay un espíritu y hay un alma tienes cuerpo pero viviendo dentro de ti hay un espíritu hay un alma que fue hecho en imagen de Dios fue hecha para la comunión con Él por eso nos sentimos vacíos porque falta Él dentro de nosotros y lo queremos llenar con cosas huecas con cosas superficiales con cosas que no nos ayuda a acumular tesoros en el cielo y esa comunión hoy en día ha sido quebrada por el pecado y así por dentro tú estás gritando constantemente y llamando por algo y sabes a qué llamas al mismo Señor Jesucristo que te salve que te salve que te libre la esclavitud que te libre que te libre que te sane pero tú sigues inseguro no estás seguro de qué es tú crees que lo vas a encontrar en las drogas en el sexo en el alcohol en las tradiciones en los brujos en los chamanes ahí creemos que vamos a encontrar respuestas ahí no está la respuesta ahí no está señores porque a ellos también los creó Dios y son criaturas de Dios y muchos son hijos de Dios bautizados y en realidad lo que tú buscas es a Dios mismo hermano no buscas otra cosa más que el mismo Dios nunca encontrarás esa satisfacción total paz y propósito y significado en tu vida hasta que hayas entregado totalmente tu vida a Jesucristo entrega tu vida ahora a Jesucristo para que Él te justifica ante el Padre y haga de cuenta que tus pecados nunca existieron no puedes conseguir ninguna satisfacción hay miles de personas simplemente no pueden obtener satisfacción no importa lo que hagas hermano no vas a poder nunca vas a poder encontrar satisfacción eterna si lo sigues buscando por fuera de Jesucristo muchos me dirán sí pero yo la paso bien sí señor usted va a pasar por muy poco tiempo el placer temporal del pecado hay placer en el pecado en corto tiempo y se va al final termina y se va y usted sigue más vacío y no encontró la satisfacción que usted creyó usted no tiene satisfacción porque usted no tiene propósito sentido en su vida pero te encantaría tenerlo ¿quién dice amén? amén tienes hambre de algo y no es comida física no es pan no es carne no es pollo no es cuy tienes hambre de algo ¿cuál es tu prioridad hoy? ¿cuál es la prioridad número uno en tu vida? ¿es la prioridad Cristo? Cristo exige el primer lugar Cristo exige el primer lugar no hay otro Dios en tu corazón no hay otro Señor que puede gobernar en tu corazón solo el Señor Jesucristo Jesucristo es Cristo el Dios encarnado nadie lo puede dudar el Hijo del Altísimo y yo sé que me están escuchando y yo sé que aquí hay ángeles que se están danzando viendo como los corazones de ustedes están dejando de ser duros están dejando de ser de piedra y se están haciendo de carne hay mensajes que están saliendo de estas carpas del cielo hay gente que quiere salir de la esclavitud pero hermano tienes que dejarlo claro tienes que dejarlo claro no puedes atender a dos dioses ni a los dioses de tus antepasados ni a los dioses de los chamanes ni a los dioses de los brujos ni al Dios del dinero debes hacer una lección hoy y esa es mi invitación y te seguiré invitando hasta que te convenzas de que Cristo es la salvación yo creo que cuando cuanto más difícil es el desafío es mayor la respuesta los jóvenes de hoy quieren un desafío Jesús Jesús te está desafiando joven jovencito jovencita niño niña Jesús te está desafiando hoy para que lo reconozcas como tu salvador y señor Jesús te desafiará porque te dice debes negarte a ti mismo y tomar una cruz él te dice voy a un lugar donde me van a matar ven conmigo niégate niega tus propias ambiciones personales egoístas niega la lujuria que hay en ti voltease a mí y ven a la cruz conmigo ¿estás dispuesto a hacer eso? ¿estás dispuesto hermano? ¿estás dispuesto a seguir a Cristo? ahora quiero hablar de los necios porque yo creo que en esta reunión hay muchos necios y tontos también quiero que me acompañes al tercer capítulo de Primera de Corintios a partir del versículo 18 dice así que nadie se engaña a sí mismo si alguno de nosotros parece ser sabio en este mundo que se convierta en lo necio para que sea sabio ¿cuántos de nosotros hermanos nos creemos muy sabios? ¿cuántos de nosotros creemos que no las sabemos todas? porque me la contó mi abuelo mi abuelita mi papá mi mamá o porque yo mismo lo pasé por experiencia propia y nunca invocamos a Dios para que nos dé la sabiduría esa sabiduría que es eterna y nunca se acaba porque la sabiduría de este mundo es locura para con Dios el Señor esta tarde conoce los pensamientos de todos ustedes de todos los que se creen sabios son sabios en vano es sabiduría que nunca va a dar fruto busquemos en el diccionario para ver lo que es un necio la Biblia tiene mucho que decir sobre los necios en Proverbios 10.21 los necios mueren por falta de sabiduría en Proverbios 1.7 los necios desprecian la sabiduría había un viejo dicho que mi abuelo decía cada minuto nace un necio y yo era pequeño y no entendía no sé dónde lo escuchó y él me decía cada minuto nace un necio y un tonto cada minuto en el mundo nace un necio y un tonto y yo no entendía hasta que Cristo llegó a mi vida y entendí lo que me quiso decir ahora también podemos encontrar para la palabra necia algunos parecidos estúpido tonto indiferente relajado incrédulo ignorante bobo etc 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 ahora tiene un significado moral en la Biblia y es una palabra muy importante los versos casi me parecen muy iguales en primera de Corintos 3.18 dice que se conviertan ignorantes los que se creen sabios según la sabiduría de este mundo en Proverbios 1.7 dice los tontos los tontos desprecian la sabiduría Dios está hablando desde el punto de vista divino está explicándonos que una persona que no piensa una persona que no piensa hermano impresiona el descuido que tiene en su vida espiritual el descuido que tiene en su vida diaria la falta de comprensión con la verdad eso es lo que impresiona eso es lo que Dios tanto lamenta el descuido eso es lo que impresiona en el otro pasaje se utiliza la palabra necio tonto desde el punto de vista de las personas que han recibido Cristo desde el bautizo el mundo se ríe de ellos porque dicen son tontos y ridículos y yo quiero decirle que hay tontos necios y tontos sabios hay tontos necios y tontos sabios ahora Jesús dijo cualquiera que llame tonto a su hermano está en peligro del fuego del infierno tenga mucho cuidado hermano cuando usted llame tonto a otra persona cuando sigue a nuestro Señor Jesucristo nunca lo llame tonto porque ese tonto es sabio ese tonto es sabio hermano no me atrevería a utilizar ese nombre para usted ni para nadie más nunca use la palabra tonto con ira dice la Biblia pero les digo lo que Dios dice al respecto en ciertos casos primero está el tonto ateo ese tonto ateo que aquí hay muchos quizás sentados se repite dos veces en Salmo 53 1 y Salmo 14 1 el necio el necio y tonto el necio y tonto ha dicho en su corazón no hay Dios no hay Dios pero en hebreo realmente significa no hay Dios para mí tiene otra traducción no hay Dios para mí él no está diciendo ese señor o ese hermano no está diciendo no hay Dios él está diciendo no hay Dios para mí y luego y luego está el ateo práctico ese ateo práctico que también hay muchos sentados aquí estoy muy seguro ese que sabes que no son ateos son creyentes pero son ateos prácticos en el sentido que viven como un ateo profesa creer en Dios conoce los evangelios conoce los mandamientos pero no viven como dice que Dios vivas ese es el ateo práctico usted también en un sentido es ateo y hay cientos aquí yo los aseguro hoy hay hay muchos ateos prácticos crees en Dios con tu mente repito crees en Dios en tu mente puedes ir a la iglesia puedes confesarte puedes comulgar pero vives como si Dios no existe ¿cuántos dicen amén? así que usted es ateo en un sentido y luego en segundo lugar la Biblia habla del tonto necio que se burla ¿cuántos de nosotros hemos caído en ese pecado? burlarnos del hermano que decidió seguir a Cristo y somos ese tonto necio que hace burla de él porque no quiere tomar porque no quiere ser infiel a su esposa porque no quiere mentir porque quiere elevar su moralidad porque quiere ganarse el cielo y le decimos tonto porque te dice no a un pecado dice Proverbios 14 versículo 9 los necios se burlan del pecado y la Biblia nos dice que hemos pecado contra él hemos quebrantado sus leyes hemos y todos estamos bajo sentencia de muerte hablo de muerte espiritual hermanos no muerte física lo aclaro yo hace muchos años vi una película que se basaba en los presos en Estados Unidos algunos de ustedes saben que Estados Unidos la mayoría de sus estados tienen pena de muerte y me dio tanta pena ver a mucha gente sentenciada esperando en el corredor de la muerte su sentencia su ejecución ahora mismo lo comparo con esa muerte espiritual cuántos de nosotros en este momento estamos en el pecado de la muerte estamos muertos por dentro todos hemos pecado y quebrantado las leyes de Dios y así todos estamos sentenciados a morir vamos a morir físicamente algún día los cementerios hermanos están llenos de gente así los cementerios hermanos están llenos de gente que se burló de Dios en vida el pecado también causa la muerte espiritual tu alma está muerta por dentro tu espíritu está muerto físicamente estás vivo pareces un zombie sino que tu alma que vive dentro de tu cuerpo está muerto hacia Dios no tiene conexión con Dios no hay conexión con Él por ende no puedes ver sus milagros y por eso tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador así que Él es un muerto que anda bajo sentencia de muerte y la única forma en que puedas levantar esa sentencia repito la única forma en que puedes levantar esa sentencia de muerte es venir a Cristo por el arrepentimiento del pecado como tu Señor y tu Salvador si tú quieres eliminar esos pecados como que si nunca existieron si quieres ser justificado ante Dios ve anda Cristo lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo sin cansarme porque Él es el único la única vía el único camino hacia el Padre pero hay muchas personas que se burlan de los pecados se burlan de las normas de Dios las normas de Dios para el sexo las normas de Dios para el matrimonio las normas de Dios con respecto al divorcio a la ética a la moral y a la justicia social nos burlamos nos reímos de Él la Biblia dice en Proverbios 28 13 el aquel el que disimula su pecado no le irá bien el que disimula su pecado no le irá bien pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado el que lo confiesa y lo deja le será perdonado hermano no lo dudes nunca tu pecado te encontrará aunque nadie en la tierra lo pueda descubrir tu pecado te va a encontrar hermano jamás podrás huir del Señor aunque digas nunca seré atrapado nadie se dará cuenta tú tendrás que pagar por ese pecado algún día algún día tendrás que pagar por ese pecado porque tu pecado algún día será descubierto nadie comete un pecado que no se encuentre todo lo que hiciste es en la oscuridad todo trato que hiciste es en la mentira cada pensamiento malo que has tenido se va a saber hermano nada está oculto bajo el cielo porque todo está grabado se está grabando esperando el día del juicio se está grabando en algo más sofisticado que todo lo que tenemos hoy en día aún tus pensamientos y tus pecados te encontrarán y serás expuesto a todo el universo te encontraré que te dice Dios es solo cuestión de tiempo Dios te encontrará Dios te va a encontrar hermano Dios te va a encontrar quizás has engañado a todos a todos los demás a tus amigos a tu familia a tu iglesia a todos al padre no le has contado todos tus pecados en la confesión pero la vida le dice tu pecado definitivamente te encontrará y después de huir tanto tiempo y esconderse tanto tiempo la mano de Dios vendrá sobre ti ya lo sabemos también hiciste el tonto calumniador cuántos de nosotros somos expertos calumniando al hermano el que esconde el odio con labios mentirosos y el que dice una calumnia es un necio contar una historia mal sobre los demás destruyendo sus reputaciones por el chisme cuántos de nosotros hemos destruido vidas hemos destruido honras con el chisme solo porque queremos figurar en una conversación a veces hablamos lo que no sabemos y destruimos el honor de una persona destruimos la honra de alguien y ustedes creen que eso ante Dios está bien eso también es un pecado el que dice una calumnia es un necio y un tonto el chisme se encuentra en la Biblia como uno de los peores de todos los pecados y sin embargo con qué frecuencia se hace eso incluso en los círculos más íntimos de la familia esos que se llaman cristianos es un pecado terrible a la vista de Dios y nos dice esa persona es un tonto no pensarías en matar a una persona con un arma o un cuchillo porque sabes que vas preso si matas a alguien con cuchillo con pistola o con un mazo o con una piedra sabes que vas preso pero sin embargo lo matas espiritualmente con el chisme con la calumnia es mejor decir no sé es mejor decir no puedo opinar porque no soy quien para condenar porque la escritura dice que si nosotros condenamos Dios nos va a condenar si nosotros perdonamos Dios nos va a perdonar y eso es una promesa que existe y es verdadera el que dice una calumnia dice la escritura es un tonto y luego está el loco cristiano por Jesús ¿cuántos de nosotros aquí hemos conocido a un loco por Jesús? un loco cristiano por Jesús que quizás fue a un retiro quizás escuchó a un mensajero como yo de Dios y decidió aceptar a Jesús como su salvador y Señor y se vuelve loco por Jesús pero sin embargo recordemos lo que dice la Biblia con respecto a los caminantes de Maús que me imagino que muchos han escuchado y leído sobre esa historia recordemos el camino de Maús después de Jesucristo había muerto en la cruz por nuestros pecados y él había resucitado de nuevo recordemos que se estaban apareciendo los discípulos después de su resurrección y estos dos discípulos que iban camino de Maús fuera de Jerusalén estaban decepcionados estaban desilusionados estaban murmurando entre ellos mismos y otro hombre se juntó a ellos y no le reconocieron quien era y él habló con ellos y dice ¿por qué estáis tan caídos? ¿o de qué están hablando? le preguntó ese tercer hombre ellos dijeron oh pensábamos que el que fue crucificado era el Mesías ¿no has escuchado hombre todo lo sucedido en Jerusalén durante la semana pasada? todo sobre este Jesús todo sobre este Jesús quien hizo maravillas creímos que era el Mesías pensamos que venía a salvar al mundo pero no lo hizo nos decepcionó dijeron los dos caminantes de Maús en otras palabras lo mataron en una cruz ya pasó el tercer día y no hemos oído rumores de que podría ser levantado de los muertos pero no creemos eso muchos de nosotros no creemos no queremos creer que Jesús resucitó y está vivo ¿quién dice amén? ¿él está vivo o no? ¿Jesucristo resucitó o no? ¿se levantó entre los muertos sí o no? ¿dejó la tumba vacía sí o no? a estos dos caminantes de Maús ¿cuántos de nosotros algún día hemos sido caminantes de Maús también? ¿cuántos de nosotros vamos por la vida ciegos escuchando todo y sin embargo somos locos por Jesús y Jesús les dice a ellos oh tontos ustedes son tontos son tardos en creer todo lo que las escrituras decían sobre mí sobre el Mesías sobre mí qué bello que es Jesús denles un aplauso por favor a Jesucristo y luego se fue a pasar la tarde con ellos y de repente sus ojos fueron abiertos hermanos cuando él partió el pan y vieron que era Jesús en otras palabras el cristiano loco que tiene la palabra de Dios en su mano quien lee las escrituras sin embargo duda siempre qué pena ¿no? leemos las escrituras vamos a misa escuchamos el sermón escuchamos todo y dudamos entonces ¿para qué vamos a misa? para los que leemos la Biblia ¿para qué la leemos si no la vamos a creer y la vamos a criticar? vamos a dudar de esa gran verdad sin embargo ellos dudaron de las promesas de Dios y luego bueno está el loco codicioso y esta historia es contada en Lucas capítulo 2 versículo 13 Jesús contó la historia su hombre rico y sus graneros yo no sé si en esta comunidad hay hombres ricos pero si los hay escuchen bien lo que voy a contar y si no los hay vayan ustedes y se lo cuentan que este mensajero lo acaba de contar también en la Biblia hay un hombre que se llama el hombre rico no tiene nombre no tiene nombre recuerden que él construyó sus graneros y dijo que se iba a retinar en Otavalo se iba a retirar en Camanuendo después de un largo trabajo porque iba a acumular mucho y mucho dinero y algún día él se iba a retirar ¿cuántos de ustedes dicen lo mismo hermano? porque ella había ganado lo suficiente suficiente dinero había ganado este hermano había trabajado toda su vida se había partido lomo bajando lomas con sacos de papa sacos de arroz de todo tipo de fruto en cambio una noche Dios dio la orden Dios dio la orden y dijo alma descansa y ven a mí esa noche ese hombre rico tuvo un infarto en el corazón y cuando estaba muriendo se escuchó una voz desde el cielo que dijo tonto eres tonto esta noche tu alma se requiere y la escritura dice Jesús dijo así es el que hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios que pena partirme el lobo todos los días para hacer dinero pensar en mi jubilación y no preocuparme y no preocuparme de mi alma no preocuparme cuánto tesoro estoy acumulando en el cielo cuántas de mis obras producto de mi fe verdadera es agradable para Dios para nuestro propio Señor Jesucristo nadie se hace esa pregunta y me incluyo en cambio el hombre rico no era rico para con Dios porque él trató de encontrar la felicidad en un lugar equivocado en el dinero en las riquezas en las posesiones ahí él quiso encontrar la felicidad eterna que no la regala este mundo él ignoró que ningún hombre vive para sí mismo él quizás ese hombre rico debió haber tenido una familia no tenía en cuenta la muerte en sus planes no había hecho ningún tipo de ahorro ni provisión para la eternidad él ni siquiera se había percatado de que su alma estaba descuidada él solo veía y pensaba en su retiro el día en que le toque retirarse cuántos hombres y mujeres que yo conozco han planificado su jubilación han planificado todo se han eximido de todo no se compran nada y todo lo acumulan y todo lo ahorran porque quieren disfrutar cuando lleguen a los 65 años pero no se han preparado para morir hermanos no se han preparado para morir y muchos de ellos que yo he conocido por mis padres por mis abuelos han muerto al poco tiempo después de retirarse qué pena han trabajado toda su vida se jubilaron pretendieron gozar de su jubilación o de su patrimonio y sin embargo Dios lo llamó a su presencia es asombroso yo he pensado en eso todo siempre algunas personas anuncian su jubilación y lees dos o tres semanas después que cayeron muertos de un ataque al corazón pensaron que iban a tener 5, 10, 20, 30 años más y se repetían siempre tómate con calma y disfruta la vida pero no siempre funciona así hermanos por eso que cada día que tenemos vida cada día que este corazón late cada día que estos pulmones funcionan tenemos que darle gracias a Dios es mejor haberse preparado para encontrarse con Dios cada persona que está más preocupada por obtener algunos de los bienes de este mundo dejando fuera la preparación para la eternidad es un necio tonto y de eso Jesús también lo habló es un tonto la persona que se dedica a escalar socialmente o tener placeres más que las cosas eternas es un necio la vista de Dios si no estás preocupado por tu casa en el cielo ojo mi casa en el cielo que es la morada que Jesucristo nos prometió a todos nosotros que creemos en él como señor y salvador no estás preocupado por las riquezas que nunca fallarán no estás preocupado por los tesoros que que no nunca se lo van a robar en el cielo no va a haber polilla no va a haber ladrones no va a haber estafadores allá tienen que estar mis tesoros porque el día en que yo tenga que irme de este cuerpo tengo que ir al cielo quien dice amén quien quiere ir al cielo entonces si no te has preocupado por eso eres un tonto si le preguntas a este hombre ¿cuál es su nombre? bueno él decía mi nombre es el hombre rico o soy el hombre próspero de Camuendo soy el hombre próspero de Otamalo soy el hombre próspero que tú leíste en el periódico o en las redes sociales soy un hombre importante soy un hombre del barro muy conocido y famoso soy un hombre que siempre está en la boca de todo el mundo entonces yo le pregunté a Dios ¿cuál es el nombre de este hombre? ¿cuál es el nombre de este hombre? y la respuesta vuelve tonto él es un tonto ese es su nombre tonto el hombre rico sabía todos los nombres menos el correcto la había llamado por su nombre de familia su nombre sus rangos sus títulos su riqueza pero entre los ojos de Dios su nombre era el tonto eso es todo lo que sabemos de él según las escrituras que sólo era un rico tonto que acumuló tesoros en la tierra pero nada aprovecharon para el cielo y cuántos de nosotros estamos en la misma categoría corriéndose el gran riesgo de no tener un nombre registrado en el cielo la predicación de la cruz es locura para los que perecen 1 Corintios 1 18 lo que el mundo tiene por tonto hemos descansado nuestra salvación eterna y cuando aceptas a Jesucristo como tu señor y salvador das la espalda a los placeres momentáneos de este mundo a la lujuria a las cosas vanas de este mundo la gente piensa que eres un tonto no tú eres inteligente el que renuncia a todo lo que es temporal es porque eres inteligente o te puedo llamar también un tonto sabio que supo elegir una buena vida el mundo señores hermanos no conoce a Cristo el mundo no conoce a Cristo porque no pueden ver ellos tienen un velo tienen un velo no pueden ver a Cristo no lo pueden sentir en su corazón no pueden sentir en su interior ellos ven quizás rezan un día y quieren respuestas inmediatas no pueden señores tienes que primero aceptar a Jesús en tu corazón tienes que abrirle la puerta de tu corazón y en par y en par a veces yo quisiera agarrar a todo el mundo que veo en la calle caminando como zombie como un muerto viviente quisiera decirles mira aquí está Cristo Cristo puede cambiar tu vida veo sus caras vacías su vida hueca escucho la risa porque se creen sabios en su propia astucia los veo bebiendo alcohol usando drogas y esa mirada que tienen vacía y les digo si yo pudiera sacudirlas pero ves solo el Espíritu Santo puede cambiar la vida de una persona solo el Espíritu Santo puede mover un corazón y puede convencerlos del pecado él también debe levantar este velo que está sobre tus mentes ahora San Pablo enseñó que un cristiano un verdadero cristiano se ha convertido de ídolos para servir al Dios vivo al Dios verdadero un cristiano es un rompedor de ídolos hay que romper con esos ídolos los dioses de los llamanes son ídolos los dioses de los brujos son ídolos los dioses de los adivinos son ídolos cualquier tradición que esté por encima de Dios es un ídolo ustedes sabían que Adán y Eva tuvieron que hacer una lección en el jardín del Edén Dios dijo les dijo a ellos dos imagínense ser Adán y Eva y escuchar directamente a Dios y Dios le dijo quiero construir un mundo maravilloso lo vamos a construir juntos y esto es lo que hoy te está diciendo Dios a través de mí Él quiere construir en tu corazón y en tu vida un mundo maravilloso depende de ti hermano dale un aplauso a Jesús Él está aquí presente el Espíritu Santo está aquí volando abajo Él está cerca a ti déjalo entrar déjalo tocar tu vida cambia tus malos hábitos es muy fácil es un regalo de Dios esto no se compra esto no se vende esto no se alquila el don de la conversión es un regalo de Dios pero sin embargo cuando Adán y Eva tuvieron que hacer una elección en el jardín del Edén Dios les dijo no te he hecho un robot no los he hecho un robot ustedes tienen libertad y voy a respetar su decisión sin embargo cayeron en el pecado comieron de ese fruto prohibido y Adán y Eva desnudos por el pecado enfrentan las consecuencias de su decisión eligieron equivocados y rompieron la ley de Dios y Dios dijo en el día que me desobedezcas sufrirás y morirás y nosotros desde ese día desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén nosotros hemos estado sufriendo ese pecado original el hombre ha ido heredando esa tendencia a pecar desde que la semilla del pecado está en nosotros cuando nació David dijo en pecado me concibió mi madre todos nosotros estamos en pecado porque nuestra madre nos trajo en pecado por ende todos somos pecadores piénsalo ahora está plantado desde el inicio de tu vida el pecado desde el primer segundo que saliste del diente de tu madre como le dije hace un rato el joven rico recuerden vino Jesús y estaba lleno de preguntas y quería la vida eterna y dijo señor que debo hacer para encontrar la vida eterna Jesús lo miró con amor como hoy te está viendo a ti hermano te está viendo con amor y le dijo ve y vende tus posesiones y todas tus riquezas y dáselo a los pobres toma la cruz y sígueme el joven triste se puso a llorar él quería Cristo él quería ir con Jesús pero más le podía su dinero más le podía sus riquezas y yo les apuesto hermanos Dios no quería las riquezas de él era una prueba Jesús le hubiese dicho no hijo yo no quiero tus riquezas yo quiero tu corazón es tan tarde Jesucristo quiere tu corazón no quiere tus posesiones no quiere tu dinero no quiere nada no quiere tus animales no quiere tu tierra no quiere tu fruto quiere tu corazón es nuestra actitud hacia estos ídolos y hacia estas cosas como el celular y lo voy a poner como ejemplo el celular se ha convertido en un ídolo puede convertirse y ya lo es un ídolo cuando caminamos a la habitación a nuestro cuarto toda conversación se detiene con nuestra pareja nuestro esposo esposa nuestros hijos y nos sentamos allí como zombies y reverenciamos al celular como un ídolo no queremos ir a misa porque queremos ver las redes sociales no queremos darle el primer lugar a Dios porque más entretenido es ver la vida ajena de algún influencer o alguna persona famosa de este país o del mundo así es como nosotros creamos grandes dioses falsos ahora la Biblia dice en Jeremías 21.8 está escrito y lo dijo este gran profeta de Dios así dice el Señor es aquí que pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte quiero preguntarte esta noche hoy en día hoy en qué camino estás tú en la vida o en la muerte en cuál estás hermano Jesús dijo yo soy el indicado soy el único camino la paz permanente la única alegría permanente la única manera de vida eterna soy la única forma de perdón de los pecados y soy el único camino al Padre tienes que venir por mí y eso elimina a mucha gente cuando Jesús comenzó a hablar de morir en la cruz aquí hay algo muy interesante cuando Jesús comenzó a hablar de que iba a morir en la cruz no sólo a sus doce discípulos incluyendo al traidor de Judas sino a mucha gente que lo seguía quizás eran miles de personas que lo seguían cuando él comenzó a hablar de la cruz muchos seguidores lo dejaron al Señor Jesús muchos ellos le dijeron al Señor Jesucristo pensamos que ibas a sentarnos en un gran trono e íbamos a conducir buenos autos íbamos a tener hermosas casas y hermosas chicas íbamos a gozar de muchos placeres no sabíamos realmente que tú ibas a morir en la cruz y que nos fuéramos contigo pensábamos que esto iba a ser un reino íbamos a derrocar a Roma y a gobernar el mundo ¿cuántos de nosotros hermanos primero queremos la corona y después la cruz nadie quiere primero la cruz y después la corona somos cómodos ¿conoces a Jesús esta tarde? ¿lo has conocido más? ¿cuál es tu decisión? la Biblia dice que los caminos del hombre le parecen justos pero su fin son los caminos de la muerte ¿cuáles son las únicas algunas formas de vida? la gente dice voy a seguir mi conciencia ¿cuántos de nosotros no queremos llevar una vida religiosa? ¿cuántos de nosotros no queríamos llevar una vida espiritual? y creemos que podemos hacer todo con nuestras propias fuerzas y con nuestra propia conciencia muchos de nosotros tienen la conciencia muerta la conciencia ya no es una guía segura la has endurecido porque porque tu conciencia vive el mismo Dios la dice la biblia dice que por gracia somos salvos esta tarde la gracia te está visitando hermano esta tarde quizás es tu última oportunidad de reconciliarte con Jesucristo la biblia no promete un mañana solo tenemos el hoy no digas y no alargues tu salvación aquí la mayoría son bautizados me arriesgo a decir que más que católicos quizás hay invitados quizás hay evangélicos testigos de Jehová quizás hay mormones quizás hay de otras religiones Jesús le pertenece a todos no solo los católicos a todos cuando tú aceptas a Jesucristo de corazón ocurre una explosión dentro de ti y Jesús dijo algo muy claro y se sigue cumpliendo esta advertencia que si entras por la puerta ancha ese es el camino que lleva a la destrucción y muchos han entrado por esa puerta porque pequeña es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida y pocos son los que la encuentran mientras yo me pregunto esta mañana perdón esta tarde tú estás entre esos pocos en qué camino estás en el ancho o el angosto en el ancho o en el angosto y el resto está en el ancho porque no los escucho en el ancho o en el angosto Jesús Jesús dijo y lo repito no puedes servir a dos dioses odiarás al uno llamarás al otro o de lo contrario te aferrarás a uno y despreciarás al otro toma el camino a través de la vida porque la vida es pura decisión esta tarde Jesús te invita a que tomes la decisión para que quede registrado en el libro de tu vida los ángeles están aquí quien lo cree los ángeles están grabando esta tarde como lo hizo Moisés cuando llamó al cielo y a tierra están grabando este gran día hay una fiesta en el cielo Dios tiene grandes promesas para el mundo para sus hijos para quienes lo aman incluso para los que son malos también hay promesas pero esta tarde él quiere un cambio él quiere que tú le entregues tu corazón dice en Juan 8 44 que una muy impactante declaración dijo que el padre de ustedes es el diablo el padre de ustedes es el diablo el padre de ustedes es el diablo quien es tu padre espiritual más alto para que en el cielo lo escuche dicen Proverio 7 27 tomar tomar el camino de la casa del diablo es tomar el camino de la muerte en Juan 14 2 dijo en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así o lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros si Jesús está en el cielo preparando bien tu propiedad tu casa tu morada es porque hay una vida futura hay vida después de la muerte este cuerpo solo un estuche este cuerpo solo es de adorno lo que vale es lo que está dentro el espíritu el alma la vida eterna no empieza cuando tu mueres empieza aquí empieza ahora cuando hagas esta lección por Cristo no dice que tus hijos también tienen que ver con esto si tú aceptas y decides cambiar tu vida hoy tu descendencia tus hijos tus nietos tus tataranietos gozarán del favor y la bendición de Dios no dejemos maldiciones en esta tierra cuando nosotros tengamos que morir dejemos de adorar dioses falsos pongamos nuestra confianza en el Dios verdadero y en su hijo unigétito y con esto termino Moisés saben todos quien fue Moisés Moisés fue parte de la corte imperial él fue llevado como un hijo fue tratado como un hijo sin embargo su corazón le dijo tienes que estar con ese pueblo que es tu pueblo sin embargo él renunció a los placeres momentáneos de una temporada porque iba a gozar de todo el servicio de una corte imperial como lo fue la elipsia él podía tenía todo el poder del mundo en ese momento sin embargo él renunció a eso y fue a servir a su pueblo y hoy en día quien recuerda más el mundo al faraón o a Moisés cuando tú decides cambiar tu vida todo el mundo te va a recordar por esa elección como lo hizo Moisés porque Moisés también sufrió la persecución y el reproche hoy se acepta Jesús te van a decir los que están allá afuera los que no quieren venir a esta reunión te van a decir te convencieron te mintieron te manipularon te cuentearon y te van a decir tonto tú contéstale yo soy tonto sabio y tú eres un tonto necio porque Moisés también sufrió la persecución y el reproche porque eligió cuidar y pastorear al pueblo de Dios él no conocía que su nombre iba a estar en la historia dicen los entendidos que desde la época de Moisés hasta estos días han pasado más de 5.000 años quizás más y quizás mucho más y yo les apuesto que hasta que este mundo llegue a su fin hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez Moisés será recordado porque eligió servir al Dios verdadero tú no puedes cambiar tu pasado hermano tú puedes haber hecho muchas cosas malas en tu pasado pero si hoy aceptas a Jesús en tu corazón tienes un futuro garantizado tendrás un mejor presente tendrás paz en medio de la tormenta de repente llegarán las respuestas a tu mente a las dudas que has tenido a lo largo de tu vida es impresionante y lo digo porque soy un pecador como tú pero gracias a la misericordia de Dios Dios todos los días me habla y tengo la certeza que alcanzaré la vida eterna porque para eso me he esforzado a mí también me dicen tonto tonto porque no estás en una reunión tonto porque no pruebo un whisky tonto porque no estoy gozando de la fama temporal tonto porque no subo lo que otros suben en redes sociales tonto porque hablo de Jesucristo tonto porque hablo de la Virgen María tonto porque hablo de Dios todo el día que me digan tonto no me importa Jesús ofrece hoy perdón y por favor tómate muy en serio esto hermano Jesús hoy ofrece perdón ofrece justificación como si nunca usted hubiese cometido un pecado grábese esto hermano Jesús hoy ofrece perdón que cosa tan maravillosa irse esta noche a la cama si Dios lo permite y saber que tu pasado fue perdonado limpiado borrado Dios ya no se encuentra de tus pecados Dios cambia tu forma de pensar Dios cambia tu mente y quiero que por favor alces tus manos al cielo cierres tus ojos por favor por un momento hemos hablado de la fidelidad y el servicio de los demás pero para nosotros servir a los demás primero tenemos que servir al Dios verdadero tenemos que aceptar a Jesús Jesús es amor y si tenemos a la fuente del amor en nuestro corazón podemos servir a los demás con amor y por eso esta tarde te invito a que para ti ha sido muy difícil mantenerte fiel pronto vendrá la recompensa mantente fiel en el servicio a Dios ve a misa a esa linda iglesia que tienes a un costado fielmente domingo domingo confiésate confiésate siempre el justo se cae y se levanta porque así Dios lo permite el que se confiesa es el que se está esforzando el que se está esforzando por gozar de los favores de Dios no sientan vergüenza si el pecado lo cometen una y otra vez porque eso algún día Dios lo va a sacar de tu vida y después de esa confesión Dios va a añadir sobre ti bendiciones si eres hijo o hija honra a tus padres ámalos ora por ellos obedecele si eres padre o madre vela por tus hijos e inculca a esta nueva generación los valores de Dios así como Abraham Isaac y Jacob lo hicieron con tu trabajo honra el trabajo que tienes valóralo sé agradecido con Dios por lo que te ha dado y porque te permite comer hoy te permite tener salud permitió que te levantes y respires permitió que te levantes a gozar de esta linda reunión no seas mal agradecido hermano tú no tienes el poder para aprender tu vida no tienes el poder como lo haces con un interruptor cuando prendes un foco como cuando lo hacemos con un carro y ponemos una llave y prendemos un vehículo no Dios nos levanta Dios nos da la fuerza es una fuerza invisible no la podemos ver pero si la podemos sentir porque Dios es fiel y con los demás recuerda que la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo y la mejor forma de vivir es servir quien no vive para servir no sirve para amar no sirve para vivir por eso ayuda al pobre al pobre espiritual al pobre menesteroso al pobre hambriento al pobre al pobre que no conoce a Jesús coméntale cuéntale lo que Dios ha hecho esta tarde en tu vida cuéntale a ese para que regrese a la iglesia para que regrese no a servir al sacerdote es servir a Dios el sacerdote es como yo un mensajero más somos siervos de él padre amado padre celestial quiero darte gracias recibe señor las intenciones del corazón de cada uno de estos hermanos acepta su arrepentimiento su confesión desde el interior de su corazón dales vida eterna dales una nueva oportunidad ayúdalos señor a que crean más en ti ponlos a prueba dales su sustento dales sabiduría que sientan temor cuando se sientan tentados a consultar con otros dioses falsos que sientan temor de que si no cumplen tus mandamientos algo va a pasar en el corazón de ellos te lo pido de todo corazón porque tú no eres un Dios malo tú eres un Dios muy bueno y yo doy testimonio de ellos alza tus manos al cielo por favor y alabemos adoremos al señor pidamos a la Virgen María a la madre del cielo a esa madre tan buena que nos abraza como madre todos los días nos escucha todos los días como una buena madre nos justifica en el cielo todos los días ora por nosotros y cuando le pedimos su intercesión sabemos que nos está escuchando que lindo es poner nuestra fe en la Virgen María me llevé una sorpresa esta mañana cuando los vi rezando el rosario créanme que me conmoví porque no hay madre tan valiosa no hay madre tan hermosa no hay madre que se parezca tanto como a la Virgen María reza hermano cierra tus ojos es un momento tan lindo el que estás viviendo en este momento no es siempre quizás tus brazos se cansen elévalos al cielo sigue pidiendo pídele al Señor que cambie tu actitud que cambie tu conducta que sea el dueño de tus pensamientos el dueño de tu corazón el dueño de tu alma el dueño de tu destino que sea luz para tus pies para que siempre elijas el camino angosto no el camino ancho que te ayude que siempre te acompañe el Espíritu Santo para que te dé sabiduría y puedas distinguir las hechanzas y el engaño del demonio demos gracias a Dios muchas gracias gracias